14, arriba para el Real Madrid Rodilla izquierda Los gritos de Beat Krejci Pues lo que nunca jamás queremos ver Lo hemos visto en el minuto 7 y medio De este primer cuarto El Madrid sigue a lo suyo La conexión a lo zen con Eddy Tavares Es que el Madrid no le puedes dar Nada de espacio ¡Qué rápido! Brusino Increíble, esa conexión que era muy complicada La hizo posible La rapidez de Nico Brusino Zulaimon por la izquierda contra Tavares Le cierran otra vez Jason Thompson recupera a Tavares Dirección prohibida Madre mía Tavares Reventando el aro de casa de Monza De Zaragoza Y el dos más uno Llegó un poco tarde de Itavares La asistencia de Rodrigo Sanmiguel fue buenísima para el mate de Trickby Linasson Contacto con la izquierda que era imposible dejarlo a tabla Dos más para Fabián Coser 23 ya Real Madrid ha acabado viviendo muy cómodo durante toda la segunda parte Tavares